Miren esta potente, curiosa e interesante rutina de pecho de Seth Sacabelli, uno de los mejores atletas de calistenia de resistencia de la historia. Consiste en realizar 30 fondos en paralelas más 30 flexiones normales en el suelo, para luego ir bajando de 5 en 5, luego 25 más 25, luego 20 más 20, luego 15 más 15, luego 10 más 10, luego rematamos y finalizamos con 5 más 5. Toda la rutina se tiene que realizar en el menor tiempo posible. Una rutina sencilla, diferente, que podemos tener presente para nuestro entrenamiento de pecho, con el propio peso corporal, para variar un poco, para realizar con un compañero o más compañeros de entrenamiento, y para mejorar nuestro rendimiento tanto en los fondos en paralelas como en las flexiones o lagartijas normales en el suelo. Gracias.